30 años llevan la música sobre los escenarios, siendo feliz y haciéndonos felices. Hoy viene a estrenar su tema aniversario, 30 veces, se caiga el mundo entero, se rindan a la mejor voz de España, ella es Pastora Soler. 30 veces gracias por hacerme de este mundo un lugar mejor. Con una canción, lo que te puedo querer. Qué privilegio poder compartir contigo esto aquí, de verdad. Y sobre todo el mensaje, que queda lo mejor. Y que queda lo mejor. No nos queda lo mejor. No nos queda todo por más, no me dio tiempo a pensar, no te voy a escribir más después.